Eso es un cofre, ¿no? Me tira el agua, me tira el agua Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Flover Street y estamos aquí con Nilkovax en Olympocraft Buenas Y vamos a ver si somos capaces de hacer algo en la partida Hacer algo decente Sí, tío, madre mía Tu skin es como... tienes la boca en el pecho Sí, no, no lo entiendo Es una skin un poco rara Vale, quedan 5 segundos, 4, vamos para allá Seguro que hago otro fail, como siempre Yo ya estoy tirando, a ver Vale, 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 vale Una espada de oro, no, me la han quitado, tío Te la he quitado yo Me cago en todo Vale, vamos, vamos, corre, corre Ven, 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 ven Tira para algún lado y yo te sigo Vale, por aquí, mismo ¿Me ves? Voy de cuero, ¿sabes? O sea, lo peor, no, lo peor aún ¿Sabes, tú tienes algún cofre o algo por aquí? Al menos llevas algo Eso sí, tío Tendríamos que ir al pueblo, que seguro que hay cofres Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado Porque esta gente seguro ven Las matamos ¿Qué? Que si matáramos a esa gente Aquí hay uno, yo iría por este de aquí abajo Vale, sí, sí, pilla, pilla ¿Tú crees que tendrá algo? No tiene pinta Pero a lo mejor sí que sé dónde están los cofres Y sí, ahí hay un cofre, ahí hay un cofre Cuando lo vaya a pillar, lo matamos Vale, vale, perfecto No se está dando cuenta que voy detrás de él No, ni yo, ya voy detrás tuya justo Chao el pringao Vale, ten cuidado Dale, 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 dale Que no te quiero pegar Estiando, 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 estiando Vale, 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 vale Tío, no se muere No se muere Su puta madre Lord Chao, que me mata ¿Te ha matado? No, tío, no me ha matado Vale, está muerto, está muerto No lo veas No había nada en el cofre, tío Había una poción Y él tiene una mierda de lingote Un lingote, me lo llevo Bueno, vamos para allá Porque si no Yo es que solo tengo la puta espada Yo no tengo nada Tengo una pluma Y poción de rapidez Arrojadiza Bueno, la verdad es que no vendría mal Bueno, sí, tengo que caer A ver, hay que tener cuidado Sí Vale Lo que pasa es que no hay nadie A ver, vamos Sube para arriba Voy, un momento, estoy comiendo aquí Es que comer y nadar Va a ser súper lento, macho Vale, estoy yendo, estoy subiendo Mira, por aquí no se puede ir nada No se puede subir a ningún sitio Mira, que por aquí hay algo Me he metido como por la montaña Hay como enredaderas Y te han metido dentro Sí ¿Lo ves ahora? Me han com... Me matan, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan, me matan Voy, voy, voy Me la juego Me he metido al agua, chaval Hay un tío dentro de una espada de madera Lo veo, lo veo, lo veo Que me quiere matar, que me quiere matar El negro Me lo cargo Vale, vale, vale Perfecto, tío Coge la espada y lo que tenga ahí Vale, lo tengo Y hay que irse a la hierba para coger algo de comida Vale, yo tengo algo Si quieres podemos ir pasando Toma Te dejo aquí No, no, no Tú tranquilo Ve, ve para allá Vale, vale, vale Estoy subiendo por aquí, eh Si se ha metido por ahí dentro seguro que habría algún cofre o algo Mmm, pero lo habría pillado Lo habría pillado Lo que pasa es que nosotros estamos yendo hacia una cueva No tengo ni puta idea Es que no me sistema para ti, ¿verdad? Seguro que hay cofre Ahí hay un cofre, eh Al fondo hay un cofre Lo veo, lo veo ¿Lo veo? ¿Es un cofre? Sí, sí, es un cofre, es un cofre, te lo confirmo Eh, pensaba... Ah, sí, lo veo, lo veo Está ahí como en medio solo, ¿no? Ahí tiene que haber algo guay, tío Tengo pantalones de cuero Y botas de cuero O sea... Antes de nada voy a abrir Hay un diamante y flechas Uno solo Un diamante, flechas y trigo Puedes hacer una pala... Ahí hay otro cofre, otro cofre Ah, no, coño Es un puto bloque de dirt Pechaba que hay otro cofre ¿Hago una pala? Eh, hace una pala Sí, eso es lo que te voy a decir Lo que pasa es que tendremos que ir al centro para la mesa de crafteo ¿Tengo palos? Sí, tengo palos Vale, pues sí Tenemos que ir al centro y a... Es más, tengo dos palos Puedo hacer la pala Perfecto Porque al menos La pala siete diamante quitará más que... Creo que quita cuatro de daño Me parece ¿Cuatro? Tampoco es que sea... Ya No sale muy rentable, pero... Pero es que no creo que encuentro otro diamante O sea, ahora seguro que cojo y me encuentro otro diamante por ahí No creo Sería raro Sería raro Sería raro y me cagaría en todo, ¿sabes? Después de haber hecho una pala Con otro diamante Voy para... Para el puente Mira, quedamos en el puente Nos vemos en el puente Vale, vale Así tenemos un punto de referencia Voy a ver si hay algún cofre por aquí o algo Que no Tengo un cofre vacío Tío Yo tengo mucha comida, la verdad, ¿eh? Tengo una manzana y rotten flesh Carne de zombie Yo estoy pillando ahora comida Que hay un montón de hierba por aquí Mira, claro que puedo conseguir un pollo Mira Hay un tío, hay un tío aquí ¿Dónde, dónde? Pero es que no sé dónde estás Ah, vale, vale, vale Eres tú Ah, vale, te veo ahora Es que has subido por otro lado, tío Vale Vamos a ir a la... A esto de aquí Que seguro que hay cofres, tío Uf, yo creo que lo han cogido, ¿eh? Vamos a ver Una mesa de crafteo Cualquier historia, tío Necesito hacerme aunque sea un arma Tengo una pala de madera O sea, una espada de madera Vale Eh, aquí tiene T Hay un cofre, tío Míralo, míralo Ten cuidado No llego allí Vale, que hay un cofre ahí dentro Sí Vale A ver si puedo subir por aquí No sé cómo puedo coger el cofre ese Uf Tú tampoco Vale, 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 vale Por aquí se puede entrar Pero no hay nada Pero ten cuidado a ver si puedes entrar Y luego no te dejas salir Que hay trampas de estas Sí, tío, eso es una... No, no, ahí dentro no se puede... Es que no se puede ni entrar Te ponen el cofre pero no... No se puede entrar Te lo dejan ahí Vale, pues... Si pudiera hacer por aquí... No, tío Por aquí seguro que hay un cofre El rapiñador Voy a meterme a esta casa a ver Vale Yo estoy un segundo por la... Por la montaña Pero que estoy al lado porque... Por aquí debería haber alguna A ver, tío Eh, aquí... Hay bloques de TNT Pero no hay... No hay cofres Madre mía, esto está más seco Yo estoy en la puta montaña Pero tampoco... Tampoco... Tampoco nada Ni nada Ni nada Es que ni nada Por aquí atrás He encontrado como una habitación secreta Que da como... Aquí hay un cofre Hay una mesa de crafteo aquí Y aquí un cofre ¿Me hago la pala? Vale, tiene palo Tiene carbón Tiene una perla de Ender Que puede... Sí, la verdad que puede... Vale, tengo la pala de diamante Y aquí hay una placa de presión Que no me fío lo que es Voy a tirar algo a ver Si explota Se ha abierto algo Vale, a lo mejor es... He tirado algo... He tirado... Es que no me fío nada He escuchado como que se abre algo Pero no es el que He tirado un pantalón Y se ha quedado apretado La placa de presión Aquí hay otro cofre Botas de diamante tengo ¿Qué es eso, tío? Ah, que sale la crafting table del suelo Vale, vale, vale Es una tontería como una casa ¿Tiene botas de diamante? Sí, sí, sí ¿Qué dice? ¿Dónde las has encontrado? Botas de diamante Pero te las voy a dejar a ti Porque tú tienes armadura Y yo no tengo nada Y prefiero seguir sin nada Y que uno se equipe No, tío Pero mejor ir más equilibrado, ¿no? No, no te creas, eh Vale, estoy... Es que estoy... Tú sabes la parte de atrás de la... Estoy viendo un tío, estoy viendo un tío, estoy viendo un tío Estoy viendo un tío En un torreón No, no, no eres tú, no eres tú Vale, pues no te acerques mucho ¿Dónde estaba el cofre que no se podía coger? Vale, pues voy para allá Vale, justo enfrente hay unas escaleras Que es donde estoy yo Y a la izquierda Hay un tío que parece ser que no está jugando bien Detener a matarlo, tío Me la juego, me la juego Me la voy a jugar, eh Vale ¿Me ves? Eh, no No te veo Pero estoy cerca ya, eh Vale, ha muerto, ha muerto Lo he matado, lo he matado Vale, sí, el trufo ¿El trufo era? Trufo 46, ¿no? Aquí hay otro cofre que no hay nada, vale Eh, trufo 46, sí, sí Vale, pues... Vale Pues... Es que realmente no tengo nada que... Que sea bueno Frasco con experiencia Que no sé para qué servirá Aquí para nada Lo tiro y está Para nada, pero para nada, nada, eh Vale No, no Eh, vamos a encontrarnos en la puerta Donde hemos entrado antes Porque me parece que esto lo hemos investigado todo, ¿no? Me han pegado, tío Te hago un segundo Porque es que en la montaña Es donde nadie nunca mira Porque le da pereza subir Y es donde suelen estar las mejores cosas Pero, ¿cómo has subido a la montaña? Mira, aquí hay otro cofre, ¿ves? ¿Cómo has subido a la montaña? Pues, pues no sé, por la parte de atrás Un montón de flechas Bueno, para el arco va bien ¿Tengo arco? No, tengo flechas Y potis de experiencia ¿Y eso para qué sirve aquí, tío? Es que no lo entiendo, la verdad Yo supongo que sí Para, por si acaso hay Pero no creo Es que nunca he visto ninguna Cuidado, que por aquí me puedo caer Vale Voy para allá Uf, chaval, casi me mato aquí Estoy justo arriba tuya Te veo, te veo, te veo ¿Me ves? ¿Con la pala? Te he visto a lo lejos Pero muy a lo lejos Pero es que no sé en qué dirección está realmente De la montaña No, no, pero tú tranquilo, tú tranquilo Tú quédate en la ciudad Que yo ya estoy bajando Luego, aquí hay una mina, ¿eh? Sí, pero hay que tener... Cuidado con la lava de las minas Que me... Estas trampitas Mira, aquí hay un cofre Uy, cuidado ¡No, no, no! Tienes una trampa, tío Me cago Mira, puedes hacer la de... La de hacer así y subir No, tío Tengo una perla de Ender Tranquilo Ah, vale, vale, vale Perfecto Coge todo lo de cofre Lol, me ha salvado la perla de Ender Ahora que lo pienso Es que, macho Vale, puedo hacerte una espada Una... Una espada de oro Tengo la pala de diamante Que realmente he quitado lo mismo, ¿no? Cuatro Sí Luego el menos mal, tío Vale, espérate Que no tiene más la perla de Ender, ¿vale? A ver, a ver Escúchame No la malgaste Intenta subir Ya está Me has pegado, amigo La perla de Ender Casi te quedas dentro otra vez Sí, sí, sí Ya, menos mal Vale Vale, aquí hay una casa, ¿no? Una especie de casa Sí, pero por aquí habrán ido, supongo A la casa habrán ido Aunque siempre se puede mirar Pero... No creo que haya nada, tío Normalmente busca por aquí ¿Veis? Por este extremo Oh, que me caigo, tío Tío, los de la comida Ah, mira, soy tonto, tío Eh, queda uno solamente Y nosotros dos Así que... Ah, aquí hay un cofre ¿Ves? Vale ¿Tiene algo hoy o qué? Otra perla de Ender Madre mía Con las perlitas de Ender Bueno, por lo menos Para trampas Para trampas vienen bien, tío No, sí, joder Si no yo iba a ser por la perla de Ender Es el cofre este que has explorado, tío Ah, no, mira Aquí hay casco de diamante Ah, pues mira Perfecto Hay más Uh, y no tengo casco De puta madre Vale, tío, perfecto Pues entonces me he subido a otra montaña Distinta a la tuya Pues posiblemente O estamos en la misma Y a mí se me haya asaltado alguno Ah, veo otro cofre Veo otro cofre Vale Si ves otro cofre en el suelo O sea, a lo mejor es el mismo Eh, que está como metido Dentro En una ladera Lol, aquí hay un cofre Aquí hay otro cofre Vale, perfecto Tiene algo No, no lo habías cogido El cofre este En serio Me hace falta un arco, tío Tengo flechas para parar Bueno, tengo nueve realmente Tengo visión nocturna Vale Chuleta de cerdo Yo A mí me joder Es que estoy Estoy hartísimo De estos cofres, tío Me toca una puta mierda Vale, tío Ahora sí que sí Te he perdido Que nadie Es que estas partes No las ve la gente, tío Ah, vale Tú decías el poblado Ese indio que hay ahí Hay un Tú ves un poblado Con un Tú ves una caldera en medio Veo un poblado de fuego en medio Sí Vale, pues voy para allá Vale A ver si consigo bajar sin matarme Vale Sí, sí Estás en el mismo lado que yo estaba Sí, ¿no? Porque no veas para bajar de aquí Me la juego aquí ¡Uf! Eso es un cofre, ¿no? Me tira el agua Me tira el agua Vale ¡Hala! Que me he muerto, tío No me jodas O sea, pero si me he tirado el agua Vale ¿Dónde has caído? ¿En qué parte? Mía, chaval Madre mía Tirando Me he tirado el agua, tío En serio ¿A la cascada esta? No, tío Pero si era agua Pero esta es una cascada con agua Sí, pero no era ahí Vale Pues aquí Vale, vale No, justo Sube la cascada Sí Y justo subiendo la cascada Sigues el riachuelo Y ahí está mi cofre Está bastante lejos, tío Es por el agua Vale, tengo que ir por... ¡Muerte subida! ¡Muerte subida! ¡Muerte subida! ¡Ay! ¿Quién ha ganado? ¿Eh? He ganado Neil Kovacs He ganado Neil Kovacs He ganado Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like si ha sido así Y muchísimas más gracias Neil Kovacs por participar en el vídeo Y bueno, nos vemos en el siguiente Adiós ¿Hoy? My name is Pam 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 ¡Suscríbete al canal!